¿Qué es el señor Puigdemont? Que no sea un show mediático. No puede ofrecer un proyecto para todos los catalanes, ni va a volver a ser el presidente de Cataluña. Yo lo que le pediría al señor Turrén, como presidente del Parlamento, es que tiene que ser el representante de 135 diputados y diputadas. También los diputados y diputadas del partido que ha ganado las elecciones, que es Ciudadanos. ¡Mensajes de apoyo en la base naval de Mar del Plata, en la que algunos de los familiares de los 44 tripulantes esperan angustiados cualquier noticia del submarino desaparecido en el Atlántico Sur! Llevo muy en el alma todo esto que está ocurriendo. Se cumplen siete días y el tiempo apremia. Es una fase crítica porque podrían quedarse sin oxígeno. A contrarreloj continúa una búsqueda en la que están involucrados nueve países, cuatro mil personas, 31 buques, 16 aviones y la más sofisticada tecnología. Las condiciones meteorológicas están mejorando y eso abre un resquicio a la esperanza para localizar la nave. En las últimas horas se detectó una mancha de calor en la zona de búsqueda, pero no se ha confirmado que sea el submarino. Dos meses después de la desaparición del submarino Ara San Juan, Argentina crea una comisión en el Parlamento para investigar las causas de la tragedia. El sumergible habría sufrido un accidente en el Atlántico Sur, donde perdieron la vida a sus 44 tripulantes. Hoy salió publicado en boletín oficial el tema de la bicameral, que es a nivel Congreso, que fue promovida también por los familiares. Eso también tiene sus objetivos de investigación. Al momento fueron contactadas cinco empresas que tienen personal y medios idóneos para este tipo de búsqueda, tanto con sensores que busquen, detecten en el lecho marino y que después se pueda visualizar e inspeccionar su vacua. Tras 60 días de búsqueda, los responsables de la Armada viajaron a Mar del Plata para reunirse con los familiares. Las familias de los desaparecidos temen que la colaboración internacional toque a su fin. Rusia es el único país extranjero que ayuda en la búsqueda con medios materiales, a través del buque Yantar y el vehículo Panther Plus operado remotamente. Se está terminando, parece, la búsqueda y queremos que lo siga a Rusia pidiéndole y darle la gracia que están acá buscando y que no se retiren. Por eso estamos acá ahora y queremos que lo encuentre el presidente nuestro que nos abandone. Miles de griegos han vuelto a salir a las calles contra un nuevo paquete de medidas de austeridad que acaba de ser aprobado en el Parlamento. La manifestación que ha concentrado a más de 20.000 personas en Atenas ha sido el punto final a la huelga general de 24 horas. Los manifestantes se han enfrentado a la policía cuyos agentes han lanzado pintura roja. Estos han respondido con gases lacrimógenos y se han vivido momentos de enorme tensión. 150.000 euros a Robert Alcisa, 15.000 euros a Secopsa y 350.000 euros a Enrique Ortiz. Yo lo supe, no lo impedí y omití mi obligación de denunciarlo y por lo tanto estoy dispuesto a asumir las consecuencias que eso conlleva. Me quedo tan preocupado que me desplazo a la sede nacional del partido y mantengo en la sexta planta una reunión con el gerente nacional, en aquel momento Luis Bárcenas. He traslado la petición del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en este caso la que me hace el vicepresidente Víctor Campos, inducida o que él me plantea que se la ha dicho el presidente Campos. Luis Bárcenas, y creo recordar textualmente las frases, me dijo eso es una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional y sería un filés a dos. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Te he dicho que eran aportaciones de los empresarios, eran en metálico, debo entender. Sí, aportaciones en efectivo de los empresarios. No lo esperaba y agradezco mucho el cariño. Yo siempre he confiado y he pensado que podía conseguir la victoria. Ah, este, este por la dificultad, sí, sí, no tiene nada. Cuando la tome. Estados Unidos sufrirá de llenos de lunes los efectos del cierre parcial de la administración federal, con 800.000 empleados públicos en paro técnico, después de un fin de semana de infructuoso debate entre demócratas y republicanos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal. El bloqueo se debe al desacuerdo sobre la inmigración y en especial sobre el futuro de los dreamers. Todo esto es totalmente innecesario. Existe un amplio consenso en ambas partes sobre el hecho de que el DACA y otros asuntos relacionados con la inmigración ilegal requieren una solución de compromiso. Durante meses ha habido negociaciones bipartidistas y bicamerales, pero no conducirán a nada hasta que los demócratas del Senado se den cuenta de que la vía extrema que les ha trazado su líder no lleva a ningún sitio. Los republicanos proponen votar un presupuesto temporal hasta el 8 de febrero, con la promesa de que la cuestión de la inmigración se abordará en breve. Los estadounidenses saben por qué ocurre esta disfunción y es debido al funcionamiento anormal del presidente. Este es el cierre de Trump y de los líderes del partido que no actuarán sin él. Ha provocado el caos y el estancamiento en el que hoy nos encontramos. Trump amenaza con la opción nuclear, es decir, con cambiar las reglas del Senado para que el presupuesto pueda aprobarse por mayoría simple. Entre tanto, Nueva York ha decidido pagar de su bolsillo a los empleados de la Estatua de la Libertad para que el monumento pueda reabrir este lunes. Espacio libre de narcotráfico es un aviso de la comunidad. Aquí ya no se vende ni se consume droga. Pero cada vez que la policía desaloja un narcopiso, los traficantes se buscan otro. Por eso los vecinos han emprendido su particular lucha, promoviendo otro tipo de ocupación. Pues lo ocupa gente que no va a hacer narcotráfico y si puede hacer luego actividades en el barrio, pues mejor. Este piso es un ejemplo. Hasta hace poco, guarida de los narcos. Hay agujas allí, en la bolsa, utilizadas. Y ahora reocupado por varios sin techo. Necesitamos más herramientas para no tener esos pisos de bancos vacíos, para darles función social, para ponerlos en alquiler social. Llevan años protestando contra este problema y no van a parar hasta recuperar su barrio. El FMI ha rebajado una décima la previsión de crecimiento de España para 2018 por la incertidumbre en Cataluña. Es el único país desarrollado al que recorta el crecimiento, de forma que este año estima que España crecerá un 2,4%. Para la eurozona eleva, sin embargo, cuatro décimas la previsión de crecimiento y cuatro para Estados Unidos. Así golpea el invierno a Europa. Imágenes impactantes como esta avalancha en la estación austríaca de Zermait se repiten a lo largo del continente por el fuerte temporal. En Escocia ha sido necesario un helicóptero para rescatar a dos esquiadores atrapados por la niebla. Ambos se vieron obligados a pasar la noche a la intemperie y a una altitud de 914 metros. En tres ocasiones, en el último mes, ha sido necesario cerrar la única carretera que da acceso a la estación de esquí italiana de Cervino. Las nevadas están siendo especialmente intensas y unas 5.000 personas, turistas incluidos, han quedado atrapados en el enclave. El oeste de Austria mantiene el riesgo de avalancha más alto en 19 años. El temporal ha obligado a cerrar varias estaciones de esquí y el transporte ferroviario y por carretera también se ha visto afectado. Y en Rumanía, la mitad del país está en alerta amarilla por el temporal. El puerto de Constanza ha tenido que cerrar y el caos se ha adueñado del tráfico en la capital, Bucarest. Así golpea el invierno a Europa. Imágenes impactantes como esta avalancha en la estación austríaca de Zermait se repiten a lo largo del continente por el fuerte temporal. En Escocia ha sido necesario un helicóptero para rescatar a dos esquiadores atrapados por la niebla. Ambos se vieron obligados a pasar la noche a la intemperie y a una altitud de 914 metros. En tres ocasiones, en el último mes ha sido necesario cerrar la única carretera que da acceso a la estación de esquí italiana de Cervino. Las nevadas están siendo especialmente intensas y unas 5.000 personas, turistas incluidos, han quedado atrapados en el enclave. El oeste de Austria mantiene el riesgo de avalancha más alto en 19 años. El temporal ha obligado a cerrar varias estaciones de esquí y el transporte ferroviario y por carretera también se ha visto afectado. Y en Rumanía, la mitad del país está en alerta amarilla por el temporal. El puerto de Constanza ha tenido que cerrar y el caos se ha adueñado del tráfico en la capital, Bucarest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de ahora, efectivamente, lo que necesita un creador para poder monetizar en la plataforma es tener un mínimo de 4.000 horas durante todo el año de visionado, pero también 1.000 suscriptores. Mientras que hasta hoy el requisito era simplemente tener 10.000 visualizaciones. YouTube busca, según dicen, proteger la plataforma de contenido inapropiado, por eso también cambiará la gestión de quién y dónde se anuncia. El reto se convierte en demasiado para algunos. Quedamos con Cristina de Isasi, youtuber desde hace poco más de seis meses. Yo a día de hoy estoy monetizando y aunque creo que voy a seguir monetizando va a ser a un nivel muy justo y creo que esto dificulta muchísimo a la gente que empezamos. Ella tiene 6.000 suscriptores, Joaquín, más de 100.000. Lleva además una agencia de representación de youtubers. Tanto este cambio como el hecho de que la oferta ahora es descomunal y es muy complicado crecer, está haciendo que mucha gente se eche atrás. Gente que entraba solo por ese motivo, porque realmente no es algo sencillo de conseguir. Para paliar los efectos negativos la empresa pretende potenciar sus herramientas de ayuda al crecimiento de las cuentas más perjudicadas. ¿Qué tal? ¿Está contento? ¿Cómo va a ser la investidura? ¿Ya lo saben? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis nerviosa en aquest día? ¿Als de Sabadell? Muy bien, muy bien. ¿Bon día, senyora Domènech? ¿Qué tal? ¿Cómo afrontan la votación de la mesa? No estoy segura, pero es igual. Buenos días. Buenos días, señora Rovira. ¿Saben ya cómo será la investidura? ¿Puedo subir ahora a Indira Barca lo que ha pasado en Bélgica, señor Putemont? ¿Puedo subir ahora a Indira Barca lo que ha pasado en Bélgica, señor Putemont? ¿Puedo ir a la casilla de salida? ¿Está tranquila? ¿Puedo subir ahora a Indira Barca lo que ha pasado en Bélgica, señor Putemont? ¿Puedo ir a contar con nuevos apoyos? Las que tenemos aquí, que ahora mismo estamos en medio de unas... No me puedo creerlo. ...las salida automáticamente. La seguridad, los periodistas, el señor Putemont... La verdad es que la situación es... Vamos a tener que dar la conferencia... El señor Roger Torrent, 65 vots, el señor José María Espejo, 56, en blanc, 9. Queda, doncs, proclamats el señor Roger Torrent i Ramió com a president del Parlament de Catalunya. En el avión que le ha llevado a Chile, Francisco ha realizado... ...a los periodistas que le acompañan esa foto tomada en 1945 en Nagasaki. Explica el pontífice que es de un niño que carga con su hermano muerto a la espalda. Se tomó tras el lanzamiento de una bomba atómica en la ciudad japonesa. El fruto de la guerra. Una imagen que conmueve más... ...que miles de palabras. Y con la que ha expresado su preocupación por el estallido de una hipotética guerra nuclear de consecuencias impredecibles. Solo hace falta un incidente para desencadenar la guerra. La situación puede precipitarse a partir de un error, ha dicho Francisco. Recibido en Santiago por la presidenta Michelle Baselet, ha podido sentir el calor del pueblo chileno. Pero también las protestas que rodean su viaje. Tres días va a estar en Chile y posteriormente viajará a Perú. La dignidad no se toca a nadie. Se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad. No lo esperaba y agradezco mucho el cariño. Yo siempre he confiado y he pensado que podía conseguir la victoria. Este por la dificultad, sí, sí. No tiene nada. Cuando la tome. Estados Unidos sufrirá de lleno este lunes los efectos del cierre parcial de la administración federal, con 800.000 empleados públicos en paro técnico, después de un fin de semana de infructuoso debate entre demócratas y republicanos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal. El bloqueo se debe al desacuerdo sobre la inmigración y en especial sobre el futuro de los dreamers. Todo esto es totalmente innecesario. Existe un amplio consenso en ambas partes sobre el hecho de que el DACA y otros asuntos relacionados con la inmigración ilegal requieren una solución de compromiso. Durante meses ha habido negociaciones bipartidistas y bicamerales, pero no conducirán a nada hasta que los demócratas del Senado se den cuenta de que la vía extrema que les ha trazado su líder no lleva a ningún sitio. Los republicanos proponen votar un presupuesto temporal hasta el 8 de febrero con la promesa de que la cuestión de la inmigración se abordará en breve. Los estadounidenses saben por qué ocurre esta disfunción y es debido al funcionamiento anormal del presidente. Este es el cierre de Trump y de los líderes del partido que no actuarán sin él. Ha provocado el caos y el estancamiento en el que hoy nos encontramos. Trump amenaza con la opción nuclear, es decir, con cambiar las reglas del Senado para que el presupuesto pueda aprobarse por mayoría simple. Entre tanto, Nueva York ha decidido pagar de su bolsillo a los empleados de la Estatua de la Libertad para que el monumento pueda reabrir este lunes. Espacio libre de narcotráfico Es un aviso de la comunidad Aquí ya no se vende ni se consume droga Pero cada vez que la policía desaloja un narcopiso los traficantes se buscan otro Por eso los vecinos han emprendido su particular lucha promoviendo otro tipo de ocupación Pues lo ocupa gente que no va a hacer narcotráfico y si puede hacer luego actividades en el barrio, pues mejor. Este piso es un ejemplo. Hasta hace poco, guarida de los narcos. Hay agujas allí, en la bolsa, autorizadas. Y ahora reocupado por barrios sin techo. Necesitamos más herramientas para no tener esos pisos de bancos vacíos para darles función social, para ponerlos en alquiler social. Llevan años protestando contra este problema y no van a parar hasta recuperar su barrio. Miles de griegos han vuelto a salir a las calles contra un nuevo paquete de medidas de austeridad que acaba de ser aprobado en el Parlamento. La manifestación, que ha concentrado a más de 20.000 personas en Atenas ha sido el punto final en la huelga general de 24 horas. Los manifestantes se han enfrentado a la policía cuyos agentes han lanzado pintura roja. Estos han respondido con gases lacrimógenos y se han vivido momentos de enorme tensión. Dos meses después de la desaparición del submarino Ara San Juan, Argentina crea una comisión en el Parlamento para investigar las causas de la tragedia. El sumergible habría sufrido un accidente en el Atlántico Sur donde perdieron la vida a sus 44 tripulantes. Hoy salió publicado en boletín oficial el tema de la bicameral que es a nivel Congreso que fue promovida también por los familiares. Eso también tiene sus objetivos de investigación. Al momento fueron contactadas cinco empresas que tienen personal y medios idóneos para este tipo de búsqueda tanto con sensores que busquen, detecten en el lecho marino y que después se pueda visualizar e inspeccionar su vacua. Tras 60 días de búsqueda, los responsables de la Armada viajaron a Mar del Plata para reunirse con los familiares. Las familias de los desaparecidos temen que la colaboración internacional toque a su fin. Rusia es el único país extranjero que ayuda en la búsqueda con medios materiales a través del buque Yantar y el vehículo Panther Plus operado remotamente. Se está terminando, parece, la búsqueda y queremos que lo siga más a Rusia pidiéndole y darle las gracias que están acá buscando y que no se retiren. Por eso estamos acá ahora. Y queremos que lo encuentre. El presidente nuestro que no abandone. A nosotros nos parece que ya se ha empezado con mal pie. El señor Turrén ha empezado con mal pie proponiendo como presidente de la Generalitat o para ser investido presidente de la Generalitat una persona huida de la justicia que está en nuestro país y además que se va a gastar con dinero público un viaje del propio señor Turrén a Bruselas a ver al señor Puigdemont. Nosotros vamos a presentar una reconsideración obviamente a la mesa por esta decisión. El señor Puigdemont no puede ofrecer otra cosa a los catalanes que no sea un show mediático. No puede ofrecer un proyecto para todos los catalanes ni va a volver a ser el presidente de Cataluña. Yo lo que le pediría al señor Turrén como presidente del Parlamento es que tiene que ser el representante de 135 diputados y diputadas. También los diputados y diputadas del partido que ha ganado las elecciones que es Ciudadanos. La dignidad no se toca a nadie. Nadie se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad. En el avión que le ha llevado a Chile Francisco ha regalado a los periodistas que le acompañan esa foto tomada en 1945 en Nagasaki. Explica el pontífice que es de un niño que carga con su hermano muerto a la espalda. Se tomó tras el lanzamiento de una bomba atómica en la ciudad japonesa. Una imagen que conmueve más y con la que ha expresado su preocupación por el estallido de una hipotética guerra nuclear de consecuencias impredecibles. Solo hace falta un incidente para desencadenar la guerra. La situación puede precipitarse a partir de un error, ha dicho Francisco. Recibido en Santiago por la presidenta Michelle Baselet, ha podido sentir el calor del pueblo chileno. Pero también las protestas que rodean su viaje. Tres días va a estar en Chile y posteriormente viajará a Perú. La amenaza de las inundaciones se cierne sobre París. Las intensas lluvias que han caído sobre Francia han provocado una fuerte subida del Sena. El tráfico fluvial de la capital ha sufrido importantes disrupciones que han afectado a los barcos turísticos obligados a suspender su actividad. Las autoridades han pedido a las personas que viven en barcazas que fueran a tierra firme, aunque hay quien prefiere mantener la casa a salvo. Tengo que hacer esto cada hora o cada dos horas para asegurar el barco de forma que no tire demasiado de los amarres. Cuando sube el caudal se estiran las cuerdas y se rompen. Es el barco el que se va. Algunos tramos de trenes de cercanías que conectan los alrededores con el centro de la capital están interrumpidos. El Museo del Louvre, situado a orillas del Sena, ha cerrado el nivel bajo del Departamento de Artes del Islam por precaución al menos hasta el domingo, aunque hay turistas que lo asimilan con lógica. Es importante que se protejan las obras de arte, dice este hombre. Las previsiones apuntan a que el caudal del río podría superar el sábado los seis metros. Señor Roger Torrent, 65 votos. Señor José María Espejo, 56. En blanc, 9. Queda, doncs, proclamats el señor Roger Torrent y Ramió como president del Parlamento de Cataluña. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi objetivo en los próximos días va a ser contribuir a la restauración democrática que pueda y que permita respetar el resultado de las urnas. ¿Qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos? Significaría el primer el primer peldaño el primer paso para la normalización de la restauración democrática e invito a todos a hacer el esfuerzo que permita llegar a ese punto para que se puedan dar las condiciones para el inicio del necesario imprescindible proceso de diálogo y de negociación con las autoridades españolas. Bueno, estoy un poco sorprendido de la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido. Es algo muy, muy delirante. Francamente, lo que explica la debilidad de esta posición. El respeto al otro El respeto a las ideas que representa el otro y yo soy el presidente elegido por el parlamento en 2016 y hay una gran mayoría en nuestro parlamento para nombrarme presidente ahora y eso es parte de la solución. Por eso quiero invitar a todas las partes en este conflicto a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir resultados positivos. Mi vuelta a Barcelona no solo sería una buena noticia para el pueblo catalán que apoya nuestra causa sino también para el pueblo español y para la democracia española. Carlos Puigdemont ha llevado el procés hasta Dinamarca invitado por la Universidad de Copenhague. Ha corrido el riesgo de ser detenido aunque la justicia española finalmente no ha cursado la euroorden. El expresidente catalán ha insistido en la vía del diálogo. El 21 de diciembre el pueblo catalán envía un mensaje a Europa y al mundo. No nos rendiremos al autoritarismo. Pese a las amenazas de Madrid pronto formaremos un nuevo gobierno y es hora de negociar es hora de poner fin a la represión y encontrar una solución política para Cataluña. Además ha denunciado la protección que en su opinión está dando la Unión Europea al gobierno de Mariano Rajoy. Porque lo que está en juego aquí es la idea de democracia en toda Europa y no solo en mi país. Minutos antes el presidente del Parlamento confirmaba Puigdemont como candidato al debate de investidura que tendrá lugar la próxima semana. Certifico que el único candidato propósito ha sido el señor Carles Puigdemont y Casamajor. Puigdemont explicará este martes si seguirá o no en Bélgica y dará detalles de su estrategia para una investidura que se prevé compleja. ¿Qué quiere demostrar con este día? con este día, señor? ¿Puede ocurrir ahora en Dinamarca lo que ha pasado en Bélgica si no se demora? poder decir ¿Qué puede ser detenido hasta mañana? A ver. Me esperá asunto con nuevo su apoyo. Las que tenemos aquí, que ahora mismo estamos en medio de una... No me puedo creerlo. ...la seguridad, los periodistas, el señor Cusdemón... La verdad es que la situación es caudica. Vamos a tener que dar la conferencia. Mensajes de apoyo en la base naval de Mar del Plata, en la que algunos de los familiares de los 44 tripulantes esperan angustiados cualquier noticia del submarino desaparecido en el Atlántico Sur. Llevo muy en el alma todo esto que está ocurriendo. Se cumplen siete días y el tiempo apremia. Es una fase crítica porque podrían quedarse sin oxígeno. A contrarreloj continúa una búsqueda en la que están involucrados nueve países, cuatro mil personas, treinta y un buques, dieciséis aviones y la más sofisticada tecnología. Las condiciones meteorológicas están mejorando y eso abre un resquicio a la esperanza para localizar la nave. En las últimas horas se detectó una mancha de calor en la zona de búsqueda, pero no se ha confirmado que sea el submarino. Dos meses después de la desaparición del submarino Ara San Juan, Argentina crea una comisión en el Parlamento para investigar las causas de la tragedia. El sumergible habría sufrido un accidente en el Atlántico Sur, donde perdieron la vida sus 44 tripulantes. Hoy salió publicado en boletín oficial el tema de la bicameral, que es a nivel congreso, que fue promovida también por los familiares. Eso también tiene sus objetivos de investigación. Al momento fueron contactadas cinco empresas que tienen personal y medios idóneos para este tipo de búsqueda, tanto con sensores que busquen, detecten en el lecho marino y que después se pueda visualizar e inspeccionar su vacua. Tras 60 días de búsqueda, los responsables de la Armada viajaron a Mar del Plata para reunirse con los familiares. Mataron a mi hermano porque no sacan con alhambra a navegar. Yo estuve en la Armada. Las familias de los desaparecidos temen que la colaboración internacional toque a su fin. Rusia es el único país extranjero que ayuda en la búsqueda con medios materiales a través del buque Yantar y el vehículo Panther Plus operado remotamente. Se está terminando, parece, la búsqueda y queremos que lo siga. A Rusia pidiéndole y darle las gracias que están acá buscando y que no se retiren. Por eso estamos acá ahora. Y queremos que lo encuentre. El presidente nuestro que nos abandone. Miles de griegos han vuelto a salir a las calles contra un nuevo paquete de medidas de austeridad que acaba de ser aprobado en el Parlamento. La manifestación que ha concentrado a más de 20.000 personas en Atenas ha sido el punto final a una huelga general de 24 horas. Los manifestantes se han enfrentado a la policía cuyos agentes han lanzado pintura roja. Estos han respondido con gases lacrimógenos y se han vivido momentos de enorme tensión. Estados Unidos sufrirá de llenos de lunes los efectos del cierre parcial de la Administración Federal con 800.000 empleados públicos en paro técnico después de un fin de semana de infructuoso debate entre demócratas y republicanos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal. El bloqueo se debe al desacuerdo sobre la inmigración y en especial sobre el futuro de los dreamers. Todo esto es totalmente innecesario. Existe un amplio consenso en ambas partes sobre el hecho de que el DACA y otros asuntos relacionados con la inmigración ilegal requieren una solución de compromiso. Durante meses ha habido negociaciones bipartidistas y bicamerales pero no conducirán a nada hasta que los demócratas del Senado se den cuenta de que la vía extrema que les ha trazado su líder no lleva a ningún sitio. Los republicanos proponen votar un presupuesto temporal hasta el 8 de febrero con la promesa de que la cuestión de la inmigración se abordará en breve. Los estadounidenses saben por qué ocurre esta disfunción y es debido al funcionamiento anormal del presidente. Este es el cierre de Trump y de los líderes del partido que no actuarán sin él. Ha provocado el caos y el estancamiento en el que hoy nos encontramos. Trump amenaza con la opción nuclear, es decir, con cambiar las reglas del Senado para que el presupuesto pueda aprobarse por mayoría simple. Entre tanto, Nueva York ha decidido pagar de su bolsillo a los empleados de la Estatua de la Libertad para que el monumento pueda reabrir este lunes. Así golpea el invierno a Europa. Imágenes impactantes como esta avalancha en la estación austríaca de Zermayt se repiten a lo largo del continente por el fuerte temporal. En Escocia ha sido necesario un helicóptero para rescatar a dos esquiadores atrapados por la niebla. Ambos se vieron obligados a pasar la noche a la intemperie y a una altitud de 914 metros. En tres ocasiones, en el último mes ha sido necesario cerrar la única carretera que da acceso a la estación de esquí italiana de Cervino. Las nevadas están siendo especialmente intensas y unas 5.000 personas, turistas incluidos, han quedado atrapados en el enclave. El oeste de Austria mantiene el riesgo de avalancha más alto en 19 años. El temporal ha obligado a cerrar varias estaciones de esquí y el transporte ferroviario y por carretera también se ha visto afectado. Y en Rumanía, la mitad del país está en alerta amarilla por el temporal. El puerto de Constanza ha tenido que cerrar y el caos se ha adueñado del tráfico en la capital, en Bucarest. La dignidad no se toca. A nadie se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad. En el avión que le ha llevado a Chile, Francisco ha regalado a los periodistas que le acompañan esa foto tomada en 1945 en Nagasaki. Explica el pontífice que es de un niño que carga con su hermano muerto a la espalda. Se tomó tras el lanzamiento de una bomba atómica en la ciudad japonesa. Una imagen que conmueve más y con la que ha expresado su preocupación por el estallido de una hipotética guerra nuclear de consecuencias impredecibles. Solo hace falta un incidente para desencadenar la guerra. La situación puede precipitarse a partir de un error, ha dicho Francisco. Recibido en Santiago por la presidenta Michelle Baselet, ha podido sentir el calor del pueblo chileno, pero también las protestas que rodean su viaje. Tres días va a estar en Chile y posteriormente viajará a Perú. Venezuela responde a las sanciones de la Unión Europea contra siete altos cargos de su gobierno. El presidente del Tribunal Supremo y uno de los sancionados, Michael Moreno, condenó la postura de la Unión y criticó al bloque europeo por deshonrar la soberanía venezolana. Las afirmaciones de estas autoridades de la Unión Europea, consistentes en expresar que estas sanciones ocurren con el propósito de colaborar con la mesa de diálogo, carece de cualquier teoría lógica e incluso no es más que una falacia de carácter político con el único propósito de transgredir la institucionalidad venezolana. Tras las sanciones económicas del pasado mes de noviembre, la Unión Europea formalizó la congelación de activos y la prohibición de viajar a los países europeos a miembros del gobierno venezolano como el número dos del PSUV, Diosdado Cabello, o el fiscal general Tarek William Saab. Las sanciones llegan en un momento de tensión en las calles tras la sospechosa muerte por parte del ejército venezolano, del ex policía Óscar Pérez y de otros seis miembros de un grupo que se sublevó contra el gobierno de Nicolás Maduro. Es como si yo pretendiera ejercer de diputada o incluso de vicepresidenta desde el Caribe. Por tanto, el señor Puigdemont no tenía ni tiene ninguna posibilidad de seguir en esa dinámica y yo lo que pido es que deje de dar espectáculos, que para los que nos tomamos la política en serio y nuestro trabajo en serio es avergonzante ver lo que se está dedicando a hacer. Yo creo que los poderes del Estado han demostrado a lo largo de todo este tiempo y de estos meses es una gran fortaleza. Yo creo que ayer se volvió a demostrar. Esa es quizá la mayor debilidad que está experimentando Puigdemont y su entorno, la fortaleza del conjunto del Estado de Derecho. El señor Puigdemont y su entardo. El señor Puigdemont y su entardo. ¿Cómo está? ¿Nerviosa? ¿Con día? ¿Nerviosa? ¿Contenta? ¿Contenta? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Está contento? ¿Cómo va a ser la investidura? ¿Ya lo saben? Bon dia. ¿Cómo están? ¿Gerviosos en aquel día? ¿Als de Sabadell? Sí, muy bien, muy bien. Bon dia. Bon dia, senyora Domènech. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontan la votación de la mesa? Estic segura, pero es igual. Sí, sí que está así. Buenos días. Buenos días, senyora Rovira. Saben ya com serà la investidura? Senyor Roger Torrent, 65 vots. Senyor José María Espejo, 56, en blanc, 9. Queda, doncs, proclamats el senyor Roger Torrent i Ramió com a president del Parlament de Catalunya. ¡Aplausos! 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 Mi objetivo en los próximos días va a ser contribuir a la restauración democrática que pueda y que permita respetar el resultado de las urnas. ¿Qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos? Significaría el primer peldaño, el primer paso para la normalización de la restauración democrática. Invito a todos a hacer el esfuerzo que permita llegar a ese punto para que se puedan dar las condiciones para el inicio del necesario, imprescindible proceso de diálogo y de negociación con las autoridades españolas. Bueno, estoy un poco sorprendido de la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido. Es algo muy, muy delirante. Francamente, lo que explica la debilidad de esta posición. El respeto al otro, el respeto a las ideas que representa el otro y yo soy el presidente elegido por el parlamento en 2016. Y hay una gran mayoría en nuestro parlamento para nombrarme presidente ahora. Y eso es parte de la solución. Por eso quiero invitar a todas las partes en este conflicto a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir resultados positivos. Mi vuelta a Barcelona no solo sería una buena noticia para el pueblo catalán que apoya nuestra causa, sino también para el pueblo español y para la democracia española. Carles Puigdemont ha llevado el procés hasta Dinamarca, invitado por la Universidad de Copenhague. Ha corrido el riesgo de ser detenido, aunque la justicia española finalmente no ha cursado la euroorden. El expresidente catalán ha insistido en la vía del diálogo. El 21 de diciembre el pueblo catalán envía un mensaje a Europa y al mundo. No nos rendiremos al autoritarismo. Pese a las amenazas de Madrid, pronto formaremos un nuevo gobierno. Y es hora de negociar. Es hora de poner fin a la represión y encontrar una solución política para Cataluña. Además ha denunciado la protección que en su opinión está dando la Unión Europea al gobierno de Mariano Rajoy. Porque lo que está en juego aquí es la idea de democracia en toda Europa, y no solo en mi país. Minutos antes, el presidente del Parlamento confirmaba Puigdemont como candidato al debate de investidura que tendrá lugar la próxima semana. Puigdemont explicará este martes si seguirá o no en Bélgica y dará detalles de su estrategia para una investidura que se prevé compleja. ¿Qué quiere demostrar con este día, señor? ¿Puede ocurrir ahora en Dinamarca lo que ha pasado en Bélgica, señor Cruz de Montt? ¿Cuál es la monstruosa casilla de esta línea? ¿Espera contar con nuevos apoyos? Las que tenemos aquí, que ahora mismo estamos en medio de una salida automática. La seguridad, los periodistas, el señor Cruz de Montt. La verdad es que la situación es... Vamos a tener que dar la conferencia. Es como si yo pretendiera ejercer de diputada o incluso de vicepresidenta desde el Caribe. Por tanto, el señor Puigdemont no tenía ni tiene ninguna posibilidad de seguir en esa dinámica y yo lo que pido es que deje de dar espectáculos. Que para los que nos tomamos la política en serio y nuestro trabajo en serio es avergonzante ver lo que se está dedicando a hacer. Yo creo que los poderes del Estado han demostrado a lo largo de todo este tiempo y de estos meses una gran fortaleza. Yo creo que ayer se volvió a demostrar. Esa es quizá la mayor debilidad que está experimentando Puigdemont y su entorno. La fortaleza del conjunto del Estado de Derecho. La fortaleza del Estado de Derecho. El cargo de la fortaleza del Estado de Derecho. La fortaleza del Estado de Derecho es un ejercicio especial. ¿La fortaleza del Estado de Derecho? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Buen día. ¿Nerviosa? ¿No? ¿Contenta? ¿Contenta? ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Está contento? ¿Cómo va a ser la investidura? ¿Ya lo saben? ¡Buen día! ¿Cómo estáis? ¿Cerviosos en este día? ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo afrontan la votación de la mesa? Estic segura, pero es igual. ¡Sí, sí que está así! ¡Buenos días! ¡Buenos días, senyora de Rovira! ¿Saben ya cómo será la investidura? Bueno, esa foto será para Frozen. Aquí normalmente la temperatura nunca es tan baja. ¿Las espadas siguen en alto o no? ¿Pero me estás hablando en serio? Mire, aquí cada uno está lo que tiene que estar, que es en su trabajo. Y él sabe que cuenta con el apoyo, con la ayuda de todos los socialistas andaluces. Y la mía, la primera, para lo que le haga falta. Venezuela responde a las sanciones de la Unión Europea contra siete altos cargos de su gobierno. El presidente del Tribunal Supremo y uno de los sancionados, Michael Moreno, condenó la postura de la Unión y criticó al bloque europeo por deshonrar la soberanía venezolana. Las afirmaciones de estas autoridades de la Unión Europea, consistentes en expresar que estas sanciones ocurren con el propósito de colaborar con la mesa de diálogo, carece de cualquier teoría lógica e incluso no es más que una falacia de carácter político, con el único propósito de transgredir la institucionalidad venezolana. Tras las sanciones económicas del pasado mes de noviembre, la Unión Europea formalizó la congelación de activos y la prohibición de viajar a los países europeos a miembros del gobierno venezolano como el número dos del PSUV, Diosdado Cabello, o el fiscal general Tarek William Saab. Las sanciones llegan en un momento de tensión en las calles tras la sospechosa muerte por parte del ejército venezolano, del ex policía Óscar Pérez y de otros seis miembros de un grupo que se sublevó contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció oficialmente su candidatura por el Partido Socialista Unido de Venezuela para la elección presidencial que tendrá lugar antes del 30 de abril. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025 y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana y seguiré siendo el presidente. La oposición criticó el adelanto de las elecciones y calificó la convocatoria de ilegítima. No es el primer cuatrimestre, son dos meses y medio que quedan para realizar este proceso electoral. Y no nos sorprende, porque sencillamente yo creo que el gobierno o el régimen muestra su verdadera naturaleza, que es la trampa, el engaño, el fraude. Una parte del pueblo venezolano se muestra escéptico con la organización precipitada de los comicios. ¿Quién va a estar creyendo que va a haber unas elecciones limpias? ¿Es que van a cambiar los representantes del CNE? ¿Es que se volvieron buenos? ¿Es que son reflexivos? ¿Es que... no, mi hermano, lamentablemente no hay más nada que buscar aquí. O emigras o te mueres. En España, el gobierno venezolano llamó a consultas al embajador en Madrid por acusaciones de injerencia y colonialismo. Una de cada tres personas que accede a Internet en el mundo consume contenido de YouTube. Algunos de los creadores de ese contenido incluso hacen de la plataforma su medio de vida. Pero ahora, para los más modestos, monetizar, es decir, ganar dinero con un vídeo, se complica. A partir de ahora, efectivamente, lo que necesita un creador para poder monetizar en la plataforma es tener un mínimo de 4.000 horas durante todo el año, revisionado, pero también 1.000 suscriptores. Mientras que hasta hoy el requisito era simplemente tener 10.000 visualizaciones. YouTube busca, según dicen, proteger la plataforma de contenido inapropiado. Por eso también cambiará la gestión de quién y dónde se anuncia. El reto se convierte en demasiado para algunos. Quedamos con Cristina de Isasi, youtuber desde hace poco más de seis meses. Yo a día de hoy estoy monetizando y, aunque creo que voy a seguir monetizando, va a ser a un nivel muy justo y creo que esto dificulta muchísimo a la gente que empezamos. Ella tiene 6.000 suscriptores. Joaquín, más de 100.000. Lleva, además, una agencia de representación de youtubers. Tanto este cambio como el hecho de que la oferta ahora es descomunal y es muy complicado crecer está haciendo que mucha gente se eche atrás. Gente que entraba solo por ese motivo, porque realmente no es algo sencillo de conseguir. Para paliar los efectos negativos, la empresa pretende potenciar sus herramientas de ayuda al crecimiento de las cuentas más perjudicadas.